Dame lo que me pediste, quiero saber tu verdad No quiero ser engañado, por tus besos de hielo infernal Jurás de serme fiel en la vida, y ese sueño no fue tan real Magdalena con otros compartías, y hasta el perro sabía tu verdad Y agarré el camino, y me fui pa' los llanos Tabaco y vino, llevan mi compás La espesa niebla, confunde mi alma Solo el rock, me puede salvar Solo el rock, me puede salvar Mi tiempo contigo fue en vano Perdí hasta mi dignidad Mis cuentas quedaron en rojo Soy un vagabundo más Y agarré el camino, y me fui pa' los llanos Tabaco y vino, llevan mi compás La espesa niebla, confunde mi alma Solo el rock, me puede salvar Solo el rock, me puede salvar Y es que solo el rock, me puede salvar Y es que solo el rock, me puede salvar Subtitulado por Javier No hay complicaciones, no hay complicaciones Subtitulado por Javier Explorado por Javier No hay complicaciones, no hay común ¿Qué teatori tiene representations ¿Qué te amo? Ju c все ¡ No hay渴